La Fórmula 1 llega con un nuevo formato al GP de Azerbaiyán y ahora vamos a analizar todos estos cambios en este nuevo vídeo para Grande Premio en Español ¡Bienvenidos! Lo que surgió como un secreto a voces después del GP de Australia tomó relevancia durante estas semanas en las que no hubo actividad deportiva de la Fórmula 1 finalmente se oficializó este martes cuando la Fórmula 1 comunicó que el GP de Azerbaiyán tendrá un cronograma inédito para este fin de semana que tendrá la primera carrera sprint de la temporada 2023 dentro de las 6 que están planificadas para esta temporada un número al que nunca se había llegado en los años anteriores hubo 3 en 2021 y en 2022 y ante una expectativa moderada que generó quizás sin tantas luchas en pista quizás en Interlagos sí hubo mejores espectáculos en este tipo de carreras pero que si bien no terminó de conformar del todo ahora la Fórmula 1 buscó darle una vuelta de tuerca a la carrera sprint y trae a colación este nuevo formato que ahora vamos a analizar un poco de qué se trata y también si está bien implementado porque también tiene sus resalvas cosas positivas y también negativas que podemos analizar bueno, para lo que es el cronograma de la Fórmula 1 para este fin de semana habrá un solo entrenamiento antes, digamos, tenemos los 3 el primero del viernes, el segundo del viernes y el tercero del sábado de la mañana ahora habrá nada más el del viernes por la mañana después a la tarde tendremos la clasificación que va a determinar los lugares recién del domingo y después el sábado como si fuera un evento independiente dentro del mismo evento que es el fin de semana de Fórmula 1 va a haber una clasificación para la carrera sprint denominada shootout y después va a haber la carrera sprint propiamente dicha una carrera de una hora y con la clasificación que a diferencia de la clasificación normal que tiene Q1, Q2 y Q3 de 12 minutos 15 y 18 respectivamente esta va a tener 12, 10 y 8 minutos para definir sus posiciones de largada de esta misma carrera sprint que va a ser independiente el resultado de la carrera sprint no tendrá ninguna incidencia sobre la largada del domingo y eso permitirá de cierta manera que los pilotos puedan arriesgar un poco más animarse a hacer más maniobras no cuidar tanto el auto porque las anteriores carreras sprint eran decisivas para definir la parrilla del domingo hay que recordar por ejemplo cuando se implementó en el GP de Inglaterra Sergio Pérez tuvo un problema la carrera sprint tuvo que largar desde la última posición allá por 2021 y eso complicó totalmente el fin de semana del piloto mexicano esos problemas ya están atrás con este nuevo formato los pilotos del sprint pueden hacer maniobras que crean necesarias ser más audaces y el domingo ser otra historia si bien que bueno tampoco puede haber demasiados excesos porque es demasiado poco el tiempo de un día para otro para que se puedan arreglar los autos ante roturas demasiado importantes con respecto a los equipos primero pusieron el grito en el cielo expresaron por ahí un poco su negativa a tener este formato porque aumenta mucho el desgaste de los autos pero la fórmula 1 determinó que haya un poco más de flexibilidad que los pilotos pueden usar un componente más en la temporada o pueden usar cuatro en varios elementos de la unidad de potencia y de esta manera dejó medianamente a los equipos contentos ahora vamos un poco con esta implementación ¿está bien o está mal? a decir verdad es una idea interesante para la fórmula 1 pero la cuestión es que está implementada apenas 72 horas del GP de Azerbaiyán hay muchos fanáticos que pueden estar a favor que les puede gustar pero hay muchos también que no tienen las novedades de la fórmula 1 totalmente están un poco por ahí más desconectados por ahí fanáticos por ahí gente adultos mayores que no están tan al tanto y que al llegar la hora de ver una carrera puede generar un poco de confusión esta idea quizás es una idea demasiado abrupta para desarrollar antes de un fin de semana y si bien está pensada en el público también puede ser contraria para el público porque es un cambio demasiado grande para implementar de un fin de semana a otro y es más interesante de realizar antes de que se inicia la temporada donde haya por ahí un poco más de análisis donde se pueda prever un poco más cómo desarrollar la temporada con esta cuestión así que qué pasa con esta carrera sprint habrá que pensar cómo va a ser el desarrollo este fin de semana pero su implementación está en deuda por parte de la fórmula 1 una categoría que está pensando mucho en su público pero ese también se olvida de él si te gustó este contenido dale like compartilo y si haz clic en la campanita para seguir más contenidos de grande premio en español hasta luego ¡Gracias! Chau!